El diputado del Departamento Arauca, Juan Alfredo Cuenza, confirmó que su familiar Ginanair Carrasquel Alvarado sí murió por causa del COVID-19 y a la vez se responsabilizaron de los daños que se presentaron en una de las puertas del portón del cementerio. Créanme que las condiciones de trabajo de muchos de estos profesionales de la salud son bastante complejas y el esfuerzo que están haciendo y que demostraron con Ginanair Alvarado Carrasquel que lamentablemente falleció la tarde de ayer, se hizo todo lo que humanamente se pudo hacer por tratar de preservar la vida de mi prima y pues hoy nos queda darles gracias al hospital, a la unidad de salud, a las personas que estuvieron pendientes de la salud de mi prima, pues se presenta una serie de dificultades porque no se le había informado a miembros de la familia de que ella tenía COVID-19, pero por protocolo siempre en la unidad de salud cuando el paciente está internado en el hospital, ellos remiten la prueba directamente al hospital, a la entidad donde está interna la paciente y pues nada, yo estuve muy al frente de la situación llamando a la directora, llamando al director de la unidad, como muchas veces lo hacemos con cualquier paciente, porque esta es una enfermedad, esto es una pandemia que hoy demuestra que toca todos los círculos sociales, económicos y absolutamente todos. El líder político se disculpó con los habitantes de Arauca por el incidente que se presentó en el cementerio local, donde un familiar de la fallecida alcanzó a derribar unas de las puertas. Anoche se presentó un pequeño altercado, una situación que lamentamos y expresó disculpas a la comunidad araucana en nombre de mi familia, uno de los sobrinos de mi prima Nahir, en su dolor inmenso, tumbó una de las puertas del cementerio, la despegó de la parte de la soldadura, la mañana del día de hoy fuimos hasta allá, ya se encuentra un equipo de personas soldando y poniendo en buenas condiciones, compramos un candado para entregarle a las personas que están en el cementerio y dejar en excelentes condiciones la puerta del cementerio. Sabemos que no fue lo más correcto, pero le pido a la comunidad que entienda el dolor que tiene hoy mi familia, que tienen los miembros más cercanos de mi prima, una mujer llena de vida, joven, alegre, una persona que estuvo al lado de nosotros por muchísimo tiempo. Para el diputado Cuenza, es doloroso perder un familiar por causas del COVID-19 y a la vez hizo un llamado a utilizar las medidas de bioseguridad. Sí, es muy lamentable que esto vaya a ocurrir, en el sentido de que hay mucha gente que no toma conciencia, que siguen pensando que este virus, que esta pandemia es un pretexto de la clase política para robarse la plata y no es así, hoy nos toca a nosotros, ha tocado en repetidas ocasiones al alcalde de Arauca, hoy me toca a mí y espero que no toque absolutamente a más nadie porque créame que perder un familiar es duro, pero no poder enterrarlo Carlos, no poderle hacer su novenario, todo lo que estamos acostumbrados, los llaneros, los araucanos, es mucho más duro y de esta forma el duelo dura muchísimo más tiempo. Una de las preocupaciones de muchos araucanos es la reactivación económica a partir del 1 de septiembre del presente año en el departamento de Arauca.